Ella quiere más Yo le doy pa' Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'ya Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Pa' que siente Y de nuevo Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al girarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene el consenso el que me notiza Que si quiere lo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Te gusta sobre la mente de lo que quieras hacer Ella quiere Ella quiere Ella quiere Yo le doy ma' Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'ya Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta el Y de nuevo Se hace la loca Y por dentro está que se muere Ella quiere acción Con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera A mí me gusta y ñan Mordisco hueso pa'l pan Te beso en el cuello Y huelas como Superman embalao Está sudando y no hemos que empezao Dime lo que quiere Y nos vamos pa' otro lado Ella quiere Voy a darle A que sienta el Y de nuevo Ella quiere Yo le doy ma' Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'ya Ella quiere que la casuda Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta el Y de nuevo Voy a darle Voy a darle Pa' que sienta el Y de nuevo Y de nuevo Voy a darle Y de nuevo